La región enfrenta una crisis humanitaria que requiere esfuerzos inmediatos. No sólo para resguardar los derechos de miles de venezolanos, de millones de venezolanos que escapan del hambre, la violencia y la falta de oportunidades, sino también de la dura represión de su propio gobierno. Una dictadura que llevó a cabo un proceso electoral fraudulento, destruyendo la democracia bajo banderas que tanto daño le han hecho a nuestra región. Debemos continuar trabajando incansablemente y de manera coordinada para la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la restitución de la democracia en Venezuela.